En la colonia Santeduviges estuvieron precisamente el presidente de la Fundación Forever, también el futbolista colombiano, el pibe Valderrama y el comentarista deportivo internacional Andrés Cantor. Juntos hicieron, junto con el alcalde también de Suyapango, hicieron el lanzamiento de este programa que como tú bien lo mencionabas, tiene siete proyectos para beneficiar a estas personas del municipio de Suyapango. Veamos a continuación la nota. Al ritmo de la canción Suyapango Integrado fue lanzado este programa. El futbolista colombiano Carlos el pibe Valderrama, quien se tomó fotografías con la mayoría de los asistentes y el comentarista Andrés Cantor, fueron los invitados especiales. Este programa es la traducción literal de lo que los diputados aprobaron en la plenaria, dijo Alejandro Gutmann. Y hacer en vida la letra, la letra del texto de ayer de la ley empieza o continúa a nivel, para llegar a cada rincón del país. La iniciativa no es solo entregar becas, sino también cambiar la mente de las personas, agregó el alcalde de Suyapango. A romper esa cultura tan fea en la que hemos caído, en donde la indiferencia de que el otro está pasando hambre, que el otro no encuentra una salida o una opción de sobrevivencia al menos, no me importa. Jairo Acuña, uno de los beneficiados, contó su experiencia y de cómo la cultura de la integración le cambió la vida. Después de que no había ni un solo profesional en la colonia, ahora vemos alrededor de 12 personas que estamos a punto de poder graduarnos de la universidad. También aprovechar los conocimientos, la experiencia que tienen los abuelos en las casas para dar una mejor formación y apoyo a los hijos. La Fundación Forever ya mantiene iniciativas como esta en Chalatenango, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate. Ahí está. Bueno, este es un programa que el presidente de la Fundación Forever ha dicho que es algo más que un proyecto en sí, es un programa de país que busca mejorar las condiciones, no solo de los jóvenes, sino que también de los adultos y por supuesto también de las personas de la tercera edad. Incluso ahí en el evento, una de las personas beneficiadas de la tercera edad hablaba y contaba su experiencia de que a sus 60 años está comenzando una carrera técnica y eso mejora las condiciones de estas personas y nos hace volvernos útiles a la sociedad.